Bueno, mi nombre es Pepo Lona, coordino el proyecto Arrebato Libros. No sé si vosotras lo conoceréis. Es una librería que estamos en Madrid. Aunque yo soy de Barcelona, la librería está en el centro de Madrid desde hace 20 años y trabajamos por un lado… ¿En qué calle? ¿En qué zona? En la calle de La Palma, en el barrio Malasaña. Pues la librería tiene 20 años y en paralelo a la librería tenemos una editorial. También se llama Arrebato y que está especializada en libros de poesía. Autores que trabajan la poesía desde una parte escénica. Y luego también organizamos un festival. Es un festival que se llama Poetas, que se hace también desde hace 18 años en Madrid y en Latinoamérica. O sea que, como veis, todo lo que trabajamos tiene mucha importancia en cuanto a la poesía. Los libros que tenemos en la librería, aparte de ser libros de segunda mano, libros que son difíciles de encontrar, primeras ediciones, todo aquel tipo de libro diferente que se sale de la habitual, pues también tenemos publicaciones independientes. Autoediciones, fanzines, libros objeto, libros de artista, todo aquel tipo de formato de libro que se sale de la habitual, tanto por la forma de producirse, por la forma de diseñarse, como también por la forma de distribuirse, de cómo venderlo. Cuando Valentina nos propuso, después de haber tenido un primer encuentro con Gemma, hace como medio año más o menos, pues nos propuso que os pudiéramos contar un poco sobre nuestra experiencia y, sobre todo, intentar ser de ayuda para aquellos proyectos que tenéis cada una de vosotras. Pues bueno, consideré que sería también muy importante que estuviera Andrés, que lo veis ahí también en la pantalla. Andrés lo conocí también hace un montón de años, como 10 o 15. Él es el encargado de los diseños de Arrebato, de los libros que publicamos de este Arrebato y también conjuntamente hemos creado una editorial paralela que se llama Arranca, donde todo un conjunto de profesionales ayuda a gente que está empezando, por eso lo llamamos Arranca, para que puedan publicar su libro. Entonces, creo que tanto la experiencia que tenemos Andrés como yo mismo, pues creo que os puede ser de ayuda para aquellas dudas. Como sabéis, son dos sesiones. Hoy es la primera, en la que Andrés hablará más de cosas que tienen que ver con la construcción del libro, del objeto, de las tipografías, de la encuadernación, para resumir, de todo aquello que sea crear el objeto, con lo cual todas aquellas dudas que tengáis vosotras, pues sea de encuadernación, de tipografía o de vuestros libros o cómo os gustaría, pues aprovechad un poco para preguntarle a él. Y el jueves lo vamos a centrar un poco más en, una vez está hecho el libro, cómo podéis moverlo o de qué manera podéis hacerlo llegar a vuestro público o todas aquellas dudas que podáis tener en cualquier sentido del mundo del libro. No sé si queréis preguntarme algo, si no le doy paso a Andrés para que se presente también. Hola, ¿qué tal todas? Yo soy Andrés, como bien dices Pepe, y nada, tengo poco más que añadir a lo que dijo él. Llevamos trabajando juntos mucho tiempo y lo que más nos gusta del mundo son los libros. Y intentamos hacer muchos. Y bueno, es un trabajo que es sencillo, pero las cosas sencillas a veces son complejas, porque dentro de la sencillez es difícil encontrar el resultado final, ¿no? Porque hay muchas posibilidades y bueno, de eso es de lo que os queremos hablar un poco hoy. Bueno, yo sé que algunas ya hicisteis algún libro o tenéis algún libro o por ahí tenéis algunos libros, ¿vale? Entonces, como no sé muy bien cuánto sabéis, si queréis me vais interrumpiendo, si estoy diciendo cosas que ya sabéis o si queréis preguntar algo, pues me decís y vamos viendo, ¿vale? Bueno, pues, bueno, todos sabemos lo que es un libro, ¿no? A priori la idea básica de un libro. Los libros que os voy a enseñar van a ser los que hacemos nosotros en arrebato. Tengo aquí dos de arrebato y uno que hago yo por mi cuenta, ¿vale? Porque un libro que revista, que incluso página web, que viene todo de lo mismo, las mimbres de esas cosas, los elementos con los que hacemos esos objetos o incluso no objetos, porque una web no es un objeto, son las mismas, ¿no? Bueno, entonces hay que tener varias cosas en cuenta a la hora de hacer estos elementos, ¿no? El libro. El primero de todos, que es el más importante, y antes de esto no había libros, ¿vale? O había muy pocos libros, vamos a decir, porque igual algún libro sí que había, había igual también papiros y otras cosas, es la tipografía. Supongo que todas, más o menos, tenéis una idea de lo que es una tipografía, ¿no? Es de la letra. Exacto, muy bien, eso es. La fuente particularmente es el archivito que tenemos en el ordenador que hace que podamos usar las letras. En términos técnicos. También porque esto me ha pasado, cada editorial tiene una fuente predilecta diferente. Por ejemplo, hay gente que prefiere Arial, otras prefieren Time, ay, que nunca me sabe, Time Neuroma. Eso es, muy bien. Bueno, nosotros como editorial, ya que se acabaría el tema, nosotros no tenemos una fuente predeterminada, ¿vale? Nosotros solemos usar las tipografías como el que escoge una camiseta o como el que escoge un vestido que le gusta mucho. Entonces, tratamos cada libro como si fuera una persona y nos imaginamos qué traje le puede quedar mejor a esa persona. Entonces, en función de eso, elegimos la tipografía, es decir, las letras. Bueno, realmente si todas tenéis un ordenador o un móvil o un lo que sea, todas tenéis un montón de tipografías en casa porque están instaladas en el aparato y ahí hay muchas. María nos acaba de decir dos, que probablemente son las más famosas para todo el mundo porque suelen estar en todos los ordenadores, ¿vale? Yo lo he dicho porque a mí me pasó, porque cuando fui a enviar el texto del Capitán al Círculo Rojo me pidieron que le cambiara la tipografía. Claro, claro. Bueno, es que es un mundo complicado ese porque hay muchas fuentes, no todas funcionan para todo, porque hacer una tipografía es algo muy complejo, ¿vale? Porque nosotros vemos cuatro letras, pero una tipografía por dentro tiene muchas cosas, ¿vale? Y una de las más importantes, que la mayoría de la gente no se da cuenta, pero que es muy importante, no son las letras, sino el espacio blanco que hay entre las letras. Como en cualquier cosa donde haya letras, es tan importante el espacio blanco que hay alrededor, o negro si las letras son blancas, lo que quiero decir es que el espacio que rodea las letras, entre las letras y alrededor de las letras, es tan importante como las letras mismas, ¿vale? La diferencia entre una tipografía buena y una mala está en la mayor parte del tiempo en la selección del espacio que se deja entre las letras, que los tipógrafos o gente que desarrolla o que dibuja letras llama kerning, con K, kerning en inglés, ¿vale? Es el espacio que hay entre cada letra, que en el tipo de escritura nuestra no es simétrico, es decir, ese espacio tiene que ser establecido para cada letra particular, ¿ok? No es un espacio estándar que escojo y luego ya dibujo todo dentro y tal, sino tengo que elegir ese espacio y luego tengo que hacer ajustes para que cuando se pongan las letras quede todo homogéneo y todo bien. Si diferenciaréis un periódico bonito de uno menos bonito, porque en las columnas entre las letras y las palabras suele haber espacios muy grandes porque no justifican bien o porque la letra no está bien desarrollada, ¿vale? Os voy a enseñar alguna tipografía para que hablemos un poco de tipografía, ¿vale? Dime si me veis, ¿vale? Que tengo puesto aquí un programa que es... Yes. Perfecto. He elegido esta palabra que es absurda y no tiene sentido porque cuando alguien dibuja por primera vez una tipografía suele dibujar esta palabra. Cuando no tiene nada, esta, porque con estas letras básicamente tienes todos los mimbres que va a necesitar la tipografía. Entonces, mucha gente empieza con esta palabra, ¿vale? Y así vemos muchas letras. Esta es Arial, que es la fuente que decía antes María. Entonces, lo primero que yo os quería explicar sobre tipografía no es nada técnico, ¿vale? Porque lo técnico no es muy importante a la hora de hacer un diseño. Técnico, puede haber un técnico. Lo importante es que nos dejemos llevar por lo que vemos y veamos, igual que cuando ponemos una camiseta que sabemos si es festiva o es seria o tal, que tengamos esa sensibilidad para mirar las letras y decir, pues esta tipografía a mí me causa esta sensación, ¿no? ¿Alguien se anima a decir qué sensación causa esta tipografía? Bueno, pues lo digo yo, venga. Me animo yo a la primera. A mí esta tipografía me da la sensación un poco de muy seria, ¿vale? No tiene decoración, todo es demasiado recto, demasiado palo. Si yo hiciera un libro con esta tipografía, pues tendría que ser un libro muy serio o, por ejemplo, este tipo de tipografías se usan mucho para los papeles que vienen con los medicamentos. ¿Sí? Yo también la quiero preguntar algo, Andrés. Ah, sí, adelante. Andrés, diría que no hay ni un espacio. Muy bien, muy bien visto. Porque es una palabra sola, pero bueno, podríamos dividirlas en dos. Vamos a dividirlas en dos. Por aquí, por ejemplo, ahora hay un espacio, ahora hay dos espacios. Entonces, lo dividimos en tres con dos espacios. Muy bien visto porque el espacio también es una letra en una fuente, ¿vale? También es un elemento de una fuente, es el espacio. Y elegir cuánto de espacio dejamos ahí es muy importante también. ¿Ok? Va. Pues vamos a dejarlo así para que tenga espacios, que está muy bien visto. Y, bueno, pues lo que os decía era que esta tipografía a mí me da la sensación de muy seria, ¿no? Si quisiera hacer el prospecto de un medicamento, pues elijo esta seguro. ¿Ok? Realmente, esta es una tipografía bastante moderna, ¿vale? Las primeras tipografías que se hicieron tenían más bien esta pinta. ¿Veis? Esta es lo que se llama la tipografía serif, que si os dais cuenta tiene como pequeños detallitos, como estos palos de aquí en las letras, y tiene volutas, y tiene tacones, banderas, y demás. Esta es la tipografía clásica, como la Times New Roman, pues sería una tipografía de este estilo, ¿vale? ¿Alguien se anima a decir qué sensación da esta tipografía? A mí me da mejor sensación. A mí también. No me da mejor sensación apagada. A mí. Claro. Exacto, exacto. Lo estáis diciendo muy bien. Esta tipografía es la que llamamos humanista. Entonces, como es la tradicional, y para encima tiene muchos detalles humanos, una decoración bonita y tal, nos hace sentirnos más tranquilos leyendo, y para encima está estudiado que es más legible, porque todos esos pequeños detalles hacen que veamos mejor las letras y estemos más cómodos. Sí. ¿Vale? Sí. Eso es. Y aparte de que se ven y se leen mejor las letras, también son más alegres, tienen más vida para mí. Exacto, eso es. Exacto. Yo lo comparto, ese pensamiento. ¿Vale? Porque tened en cuenta que cuando se dibujaron estas letras, no había ordenadores. Lo dibujó un señor casi en el Renacimiento. Entonces, tenían otras cosas en la cabeza y buscaban la belleza de otra manera distinta y esa es de la que venimos. Estas son las primeras letras que se hicieron como tipografía, no como escrito a mano. ¿Vale? Venga, vamos a ver otra más moderna. Espera, a ver si tengo esta. A ver qué vos parece esta. A ver. No la seleccioné. Bueno, esta es más grande y se sale incluso. Vamos a hacerla un poco más pequeña para que se vean todas. ¿Esta cómo sería? Más gordita. Exacto. Es muy gordita. Es muy gordita. Es muy redondeada. Esta no invita a comer. Sí. Es más redonda y más gorda. Se lee mucho mejor. Sí. Para los que tenemos mala vista. Exacto. 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 Porque estas letras se fueron inventadas ya no para leer, sino para hacer grandes carteles. Es decir, estas letras las utilizamos para hacer títulos muy grandes. Entonces, tienen un dibujo específico para que cuando hagamos títulos en el libro o alguna cosa, se vean muy bien. Y luego, pues, tienen mucha más personalidad que las otras porque tienen detalles, pues, mucho más divertidos. Esta, por ejemplo, sería una letra bonita, pues, para una serie de dibujos animados. Por ejemplo, es muy parecida a la que acaba de escoger Burger King, que es una cadena de comida. O sea, tiene ese rollo, ¿no? Venga, vamos a ver la última y luego ya hablamos un poco de libros. Voy a elegir alguna de las que tengo por aquí, alguna que llame la atención. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a escoger una. Vamos a escoger una que os llame mucho la atención. A ver. Tengo muchas, ¿eh? A ver, vamos a escoger una por aquí. A ver, a ver, a ver. Venga, vamos a escoger esta que es una de mis favoritas. Vale, no seleccioné. Pero ahora ya sé cuál es. A ver, vamos a ver esta. Vamos a hacerla muy grande para que se vea muy grande. Esta parece hecha con pluma. Exacto. Muy bien, muy bien traído. Esto es lo que llamamos en tipografía una script, ¿vale? Script, que es como todo en este mundo está en inglés. Script viene a escribir, de escritura. Entonces, es una tipografía que pretende recrear una escritura con pluma. ¿Vale? Si vos veis cuáles. ¿Sí? Perdona. A mí me da la sensación de elegancia con los trazos, con la letra. Exacto. Por eso es como cuando se escribe a pluma. O se escribía a pluma antiguamente. Que como pones ese cuidadín, pues te sale como más elegante. Exacto. Este tipo de fuente se utiliza para eso. ¿Veis cómo tenéis sensibilidad tipográfica? Realmente, si uno es sincero consigo mismo, en el mundo de las letras, todos sabemos qué tipo de letras se utilizan para qué tipo de cosas. Y vemos rápidamente el contexto, solo sabiendo qué letras son. Si vos dais cuenta, por ejemplo, estas están todas ligadas unas con otras. No van separadas las caracteres. Entonces, el desarrollador tiene que ir calculando cada letra y cada espacio para que coincida exacto el rabito de la letra con la letra siguiente. Pero voy a preguntar una cosa. ¿Vosotras creéis que es una tipografía muy legible? ¿Sería fácil de leer esto si hiciéramos un libro con estas letras? No, creo que no. ¿Llegarías un libro así? Sí. Exacto. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque cuando era pequeña yo también escribía las letras así terminadas un poquito con con gancho, digamos. Me recuerda mucho a la mía. Me gusta mucho. Sí, sí, no. Si bonita es a tope, pero vosotras imaginaros que encima están inclinadas así, si vos dais cuenta están completamente inclinadas que las otras estaban rectas, pero estas están como así, ¿no? Sí. Y la verdad que si las ponemos grandes se ven muy bien y quedarían muy de revista de joyería, de moda, de cosas así, utilizan este tipo de tipografías, pero si la ponemos así de pequeña... Es que es difícil de leer, entonces muchas veces legibilidad y belleza no van a la par. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque es importante esto para un libro, porque muchas veces nos enamoramos de una tipografía porque nos gusta mucho, pero luego cuando la ponemos en el libro resulta ser que la tipografía es igual de bonita que era, igual de bien hecha, pero no está funcionando porque o no se lee bien o no transmite la sensación que buscamos, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que alguien hiciera, no sé, el prospecto de un jarabe que tienes que tomar para la tos, que lo hicieran con esta letra. Pues la gente pensaría que no es un medicamento muy serio, igual no hay que tomar ese jarabe, ¿no? Venga, vamos a ver la última, a ver si vengo otra por aquí que contraste mucho con esto. A ver, a ver, vamos a ver, venga, voy a poner una divertida, ¿vale? Vale. Venga, vamos a ver, voy a poner esta, ¿vale? que es una tipografía de vanguardia. Parece cómic. Vamos a poner esta. Esta es todo mayúsculas. Esta no tiene minúsculas, por ejemplo. Esta también sería una tipografía buena para los títulos, pero no para el texto. ¿Ok? ¿Cómo la veis? A ver. Graciosa. A mí me parece divertida. Sí, divertida. Yo veo, perdona, que es como de los años 30. Me recuerda a los años 30 o algo de policiaca o de tono divertido. Sí, verdad. Muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien y muy acertadas una vez más porque esta tipografía se desarrolla en 1924. También. Y la desarrolló un señor que había estudiado en un sitio que llamaba la Bauhaus, que era un sitio muy importante para el desarrollo del diseño y es una fuente completamente basada en las figuras geométricas básicas. ¿Vale? Entonces. Perdón. Y también parece más letra para anuncios de cosas. Bueno, particularmente esta variante de la tipografía sí porque tiene, como veis, esa línea blanca por dentro que es decorativa y obviamente estaba pensada para carteles. ¿Vale? Pero, ¿por qué elegí esta fuente? Porque con esta os quiero enseñar una cosa muy importante de las tipografías que es que la tipografía no suele haber una sola. Cuando decimos Arial no es una única letra. Son unas cuantas juntas que hacen lo que en tipografía llamamos familia. ¿Vale? Para hacer un buen libro hay que escoger una tipografía siempre con una familia elegante. Entonces, esta fuente que se llama Futura tiene una familia muy extensa. ¿Ok? Que está aquí entera. ¿Veis? Todos estos que hay aquí hay Futura Normal Futura Display Futura Headline Inline Text. ¿Ok? Esta de aquí sería para poner en títulos pero esta que se llama Text que es de texto sería la misma fuente para texto. ¿Veis? Entonces, sí tiene minúsculas. ¿Veis? Y es como muy bonita muy sencilla todo cuadra. Aquí lo que quiere sobre todo creo que decir Andrés también es que cuando cuando confeccionáis un libro muchas veces tenéis que pensar por eso que a la hora de poner el título de la cubierta con el con el nombre del autor o los títulos de cada uno de los capítulos con las tipografías pues muchas veces podéis jugar con la familia de la tipografía para que así consigáis que todo el libro tenga una unidad supongo Andrés que no sean tipografías completamente diferentes y que no estén conectadas entre sí sino que tengan como una relación para que luego el conjunto del libro se vea. Pero básicamente es eso. Vosotras si estáis haciendo un libro y tenéis dudas sobre cuántas letras poner siempre es mejor idea elegir una familia bonita y usar una sola que utilizar cinco y que nos quede un batiburrillo de letras por todo el libro salvo que sea la intención. ¿Ok? Yo con lo que escribo salvo para lo que escribo para clase y con cursos que eso se haría al 12 siempre siempre estoy dudando con las fuentes no sé cuál queda mejor. Bueno pues puedes utilizar estas estrategias para pensarlo. ¿Vale? Porque todas las que son de texto en general suelen quedar bien si bien utilizadas. El tema es que tenga tienes que pensar a quién le voy a comunicar con mi texto tal cosa y en función de la sensación que tú quieres que él tenga cuando lea tu texto es cuando escoges la tipografía. Es un poco el ejercicio que estábamos buscando un poco con esto de enseñaros las tipografías era eso ¿no? Es decir oye pues yo tengo un libro que busca el humor pues entonces la tipografía si ya juega un poco en ese sentido y ayudas a que sea graciosa la tipografía pues puede ayudar también a provocar esa sensación o si quieres o si es una historia de terror y utilizas una tipografía pues más gótica pues quizás también ayuda a que el personaje al lector entre en esa historia ¿no? Antes entonces al final un poco todo el diseño del libro tiene que estar pensado en buscar aquello que vosotras queréis producir en el lector. Sí Yo si fuera una novela romántica siempre intentaría buscar una tipografía estilo de la segunda que vimos como la Garamond que es como muy muy sensual ¿no? muy parece que estás escribiendo algo romántico pero la tipografía es el vético no está muy romántico cambio esta otra que se llama Hércules por ejemplo a mí me da más sensación de escritura de que alguien me va a contar algo que le pasó o más o más la veis tiene volutas que son como lágrimas Sherlock Holmes Sherlock Holmes es una cosa también muy romántica no es romántico no es un me resulta romántico porque no me diría más leer con él pero lo que es romántico tiene poco no yo digo perteneciente a las pocas del romanticismo romántico puede ser tema amoroso pero puede ser también tema de pasiones exacerbadas o puede ser tema muy determinada en un sí la clave del romanticismo o puede ser pasión por la que tiene Sherlock Holmes es un tío tífico o o o o o o o o Gracias por ver el video.